Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Pero lo van a cantar fuerte, vamos a cantar fuerte este tema Para todas las redes sociales, vamos a hacer este tema que se hace Y ahora, vamos ¡Sácame la chera! ¡Mis! ¡Márchate! ¡Ignamose! ¡Carnita Sánchez! ¡It's God! ¡Márchate si no me quieres! ¡Mentirosa, mañosa, cósmica! ¡Aquí va a ser cabrón! ¡Ya! Mira tus ojos tan cansados ¡Fuerte! Y yo cansado siempre, siempre Siempre se va de una vez Y olvidé de mi fidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios Lleva en la El sabor de otra boca ¡Qué mi amor! ¡No te levitas de llano! ¡No quiero hacer el amor! Toma tus cosas de una vez Y márchate ¡Ay! Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No, no, no Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no, no No te perdonaré, no, no, no No te perdonaré, no, 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 no No te perdonaré, no, no, no No te perdonaré, no, no, no No te perdonaré No te perdonaré, no, 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 no No te perdonaré, no, 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 no Loquito, menores fin No te perdonaré, no, 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 no No te perdonaré, no te perdonaré No me perdonaré, no quiero más, amor ¡Andy! ¡Andy Romero! ¡El agente Crema! ¡Mena Largo de Arlocana! ¡Buena, Diosa! ¡Qué más feliz! ¡Buena, Charrito! ¡Buena, Valerio! ¡Feliz cumpleaños! ¡La gente Independencia! ¡Aquí pasamos bajando! ¡Era ese beso es sin pensar! ¡A la día una flor! ¡A la noche suena el amor! ¡Hiciste de ver los amores! ¡Los rubios sin valores! ¡Los restos recortidores! ¡A dejarlo para sí! ¡Hiciste de ver los amores! ¡Los rubios sin valores! ¡Los restos recortidores! ¡Los restos recortidores! ¡Mariposa, mujer y yo fuerte! ¡Mariposa, mujer y yo fuerte! ¡Cortamos! ¡Ángeles! ¡Hiciste de ver los amores! ¡Los rubios sin valores! ¡Los restos recortidores! ¡A dejarlo para sí! Tienes de ver amores, rubios y colores No las tenes por ti ores, manejamos así Venen loquitos, lo vienen aquí Uy, sí Tienda Pizarrito Tienda Pizarrito, loquitos, loco de ellos Tienda Pizarrito, loco de ellos Uno, mi nombre, basura La gente de San Juan es muy ancho Canto grande Ahí Aral Y aquí Santiago Para mi tío Shanti En pronto recuperación No hay más La Arpa Chacalonera Bueno señoras y señores Siempre compartiendo con ustedes Las canciones y los éxitos De la combinación de la cumbia Agenda recargada Agenda recargada Gracias.